Ya supiste destruirlo todo, supiste hacerme daño Ya pudiste comprobarte que eres eso que tanto has pensado de ti Y yo siempre he estado aquí, yo siempre aquí he estado esperando Cuidándote viejas cicatrices, intentando remediarlo Y yo qué culpa tengo que no sepas lo que quieres y no quieres decidirte por mí Y yo qué culpa tengo que no veas lo que eres y me tienes para ser feliz Y yo qué culpa tengo, pero qué culpa tengo Y yo qué culpa tengo, y yo qué culpa tengo Te recuerdo que íbamos volando, íbamos volando alto Dejábamos de escuchar el ruido de la gente opinando Muéstrame el futuro, dime algo que me haga creer en esto Ahora solo puedes ver al cielo reflejado en el espejo Y ni cuánto te has dado, ni cuánto te has dado Y yo qué culpa tengo que no sepas lo que quieres y no quieres decidirte por mí Y yo qué culpa tengo que no veas lo que eres y me tienes para ser feliz Yo qué culpa tengo, pero qué culpa tengo Y yo qué culpa tengo, yo qué culpa tengo Y yo qué culpa tengo, como esperas que me quedes y no sientes lo que siento por ti Ahora lo comprendo, aunque parezca perfecto, no venimos de la misma raíz Y yo qué culpa tengo Si ahora quieres fuego Te dejo con tu incendio Te dejo con tu incendio Y yo qué culpa tengo, si lo que quieres fuego Pulga que tengo yo Si lo que quieres vuelvo Tú solo quieres fuego Y ya vete con tu incendio Tú solo quieres fuego Yo lo oculto en ti Oh, yo